Cada vez que viene a esta Cámara en sesión de control y tiene que responder al señor García Egea, acaba hablando de la reforma laboral del Partido Popular. No es la reforma laboral del Partido Laboral, es su reforma laboral, porque usted, ministra comunista, está gobernando con la reforma que aprobó el Partido Popular en el año 2012 y pudiendo haberla derogado, la realidad es que no lo han hecho. Así que deje de hablar de la reforma laboral del Partido Popular y empiece a hablar en propia persona y en propio nombre. Y empiece por ser agradecida y dar las gracias al señor García Egea, porque gracias a su reforma laboral usted se está acodeando con las élites económicas y aparece posando sonriente del brazo del presidente de la COE, el señor Garamendi, porque si no mantuviesen ustedes la reforma laboral del Partido Popular, usted no sería aceptada en ese club de las élites económicas. Señoría, yo a veces tengo dudas en esta Cámara, y se lo digo, señor Casado, con enorme respeto, de quién habla en nombre de quién. El Partido Popular y Vox fusionados en un modo de binomio a través de la señora Olona. Es muy interesante lo que estamos viendo. Yo voy a ser respetuosa, señora Olona, y le voy a responder a la pregunta que usted ha formulado. Y, además, hago una reflexión en torno a lo que usted acaba de afirmar. Y, fíjese, es bastante preocupante que una dirigente de nuestro país desconozca lo que está haciendo la mesa de diálogo social desde hace más de dos meses. Ustedes deberían de hablar con los representantes de los agentes sociales de nuestro país y comprobará, incluso leyendo la prensa, cómo llevan dos meses trabajando en la reforma estructural de nuestro país del mercado de trabajo. Cosa que, por cierto, señora Olona, nunca se ha hecho en nuestro país. Y le adelanto que la mesa de diálogo social está trabajando mucho y bien. En segundo lugar, señoría, fíjese, ya sé que no les gusta, pero a día de hoy en nuestro país, gracias a lo que ha hecho el Gobierno de España, gracias a lo que han hecho los grupos mayoritarios de esta Cámara y gracias a los agentes sociales, hoy, por mucho que les pese, tenemos el mismo nivel de afiliación que antes de la pandemia. ¿Sabe usted cuánto tardamos en salir de la crisis financiera gracias a la reforma laboral del Partido Popular? Se lo voy a decir yo. Diez años y once meses. Un sufrimiento enorme para nuestro país, de esa norma de la que ustedes no solamente presumen, es que siguen manteniendo a día de hoy que ha sido buena. Fíjese si lo mantienen que ustedes, durante la pandemia, cuando la gente más lo necesitaba, fueron el grupo que han interpuesto un recurso ante el Constitucional para impedir que se derogase el artículo 52 de que permitía despedir a trabajadores cuando estaban enfermos. Si por ustedes fuera, señora Olona, hoy, hoy, en plena pandemia, estaríamos despidiendo a trabajadores enfermos. Esto es su propuesta política. Igual que su propuesta política, señora Olona, es, desde luego, votar en contra como la han hecho de los herpes. Señora Olona, siga con atención lo que hace la mesa de diálogo social y, como le he dicho ya hace 15 días, a los grupos de esta Cámara, rendiremos cuentas antes de diciembre.